Damas y caballeros, sean bienvenidos al certamen juvenil más importante de la nación. Mistín El Salvador 2019, en su 35 aniversario. ¡Gracias! La la, la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Ya comenzó El saltado en tradición Y las Missy hoy Ya estamos aquí En El Salvador Todas están ya Y las chicas hoy Saltamos de emoción Si yo gano Esta gran corona De orgullo nacional Tomaré Este gran compromiso De ayuda social Solo en mi sí La corona va a ser fin A mi nación Y a la sociedad Solo en mi sí La corona va a ser fin A mi nación Y a la sociedad ¡Hey! La, la La, la La, la La, la La, la La, la La, 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 la, la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las jovencitas más bellas del país En el certamen juvenil más importante de la nación Mistin El Salvador by Francisco Cortés ¡Suscríbete al canal! La-la-la-la... Mistin El Salvador Sigue siendo el mejor Y las Mixting hoy Vamos a competir Las más bellas Ellas están aquí En El Salvador Mixting es el mejor Somos parte De más de tres décadas Y de historia nacional Jamás Podré olvidar Este momento Que llevo en mi corazón Solo en mixting La corona va a servir A mi nación Y a la sociedad Solo en mixting La corona va a servir A mi nación Y a la sociedad Solo en mixting La corona va a servir A mi nación Y a la sociedad Solo en mixting La corona va a servir A mi nación y a la sociedad ¡Hey! Ante ustedes, la autopresentación de delegadas a Mistin El Salvador 2019 Iniciando con Cuscatancingo Darly Monterrosa 16, Mistin Cuscatancingo Apopa Jennifer Granados 18, Mistin Apopa San Salvador Daniela Rivas 19, Mistin San Salvador Puerto de la Libertad Nicole Guerra 16, Mistin Puerto de la Libertad San Juan O Pico Estrella Cerón 17, Mistin San Juan O Pico Nejapa Leslie Morán 18, Mistin Nejapa Ciudad Merliot Daniel Alfaro 19, Mistin Ciudad Merliot Santa Tecla Isabela Moisa 18, Mistin Santa Tecla Santiago Nonualco Melisa Guzmán 15, Mistin Santiago Nonualco San Vicente Natalia Ortiz 16, Mistin San Vicente Hilo Vasco Hilo Vasco Valeria Aragón 18, Mistin Hilo Vasco Delicias de Concepción Marcela González 17, Mistin Delicias de Concepción San Miguel Mariana Meléndez 15, Mistin San Miguel Santa Rosa de Lima Emelie Chávez 16, Mistin Santa Rosa de Lima Metapan Marielos García 17, Mistin Metapan Santa Ana Flaviana Lemus 19, Mistin Santa Ana Y Son Sonate Andrea Hernández 16, Mistin Son Sonate Solo en mi estilo la corona va a servir A mi nación y a la sociedad Solo en mi estilo la corona va a servir A mi nación y a la sociedad Hey!